¡Cumbia! Negra yo soy, negra me llaman Negra yo soy, negra me llaman Por mi color a mi ultraja Por mi color a mi ultraja Por mi color a mi ultraja ¡Guitarrita! Múvete, 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 negra Bendito Dios, que es lo que hago Bendito Dios, que es lo que hago Y hasta mi madre me ha abandonado Y hasta mi madre me ha abandonado Y hasta mi madre me ha abandonado Y con toda la alegría de la cumbia Los reyes Esto es para ti mi negrito Marisa Fuentes Negra yo soy, negra me llaman Negra yo soy, negra me llaman Por mi color a mi ultraja Por mi color a mi ultraja Por mi color a mi ultraja Y el sabor es tuyo, luis herrano Negra yo soy, he de seguir Negra yo soy, he de seguir Con mi color hasta morir Con mi color hasta morir Con mi color hasta morir Grcież слadillo Queán, que no se 나와 Ni siquiera Con mi color hasta morir Con mi color hasta morir Por mi people Con mi color hasta morir Con mi amor Y ni siquiera Con mi color背 Con mi art Con mi color hasta morir Y por mi azul Leandro